ok este es el vídeo número 225 del curso de fast api continuemos aprendiendo en el vídeo anterior escribimos este endpoint esta ruta operación de ruta para mostrar contenido en formato xml xml copiamos la ruta la abrimos directamente en el navegador web a ver cuál servidor se está ejecutando aquí tan 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 bueno básicamente porque esto viene a ser contenido xml porque se muestra así control u efe header no es el mismo voy a cancelar aquí la ejecución cuál estaba en ejecución x este es x4 a ver no estaba el el archivo que debía ejecutarse entonces ubicom x04 response dos puntos app y que se recargue el servidor cerramos aquí cerramos aquí tan refrescamos entramos a la documentación write out execute y obtenemos una respuesta en xml copiaré la ruta abrimos una nueva pestaña en el navegador esta es la presentación de contenido xml en el navegador a ella ya se muestra la salida de invocar este endpoint esta operación de ruta hablemos de html responde toma un texto o vice y retorna html una respuesta html como muestra arriba anteriormente notemos este caso un plain text response responde con un texto plano sin formato sin estructura un texto común y corriente nosotros podríamos decir que esto es texto plano lo que retorna lo que hace el navegador es interpretar que se trata de este application xml en sí es texto plano formateado en xml vale listo ta 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 dice que toma un texto o vice y retorna un texto plano esto viene a ser un texto plano entonces podemos crear aquí un archivo ex 05 ex 0 5 escribamos aquí plain text responde esa podría ser el nombre del archivo ok entonces 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 escribamos aquí el código desde faz api importamos faz api desde faz api responses aquí se importa plain text responde creamos una instancia de faz api ahí está hay que tener en cuenta que para el auto completado estoy utilizando github github copilot el asistente de inteligencia artificial de github es muy poderoso detrás de cámara está open ai bueno entonces creamos la aquí esto no dejamos únicamente la ruta raíz la clase de respuesta es plain text responde y aquí escribimos como función en lugar de root es main en lugar de root es main ee return y dejemos en español hola mundo ya está le podemos agregar la documentación y Y realicemos un commit que diga aquí, respuesta como texto plano en una operación de ruta. Ok. Cancelemos la ejecución de este servidor, limpiamos pantalla, escribimos Python. El nombre del archivo sin extensión y el argumento reload. ¿Qué pasó? Hay un error. Acá me faltó escribir Ubicor en lugar de Python. Ya está. Entonces, entramos a Swagger UI, Tryout, Execute, y nos entrega este texto plano. Observemos que el Content Type es Text Plane, texto plano. Y si ejecutamos esta ruta en el navegador, ahí dice Hola Mundo. Vayamos un momento a la pestaña Network, en las herramientas de desarrollo, presionamos Control-R. Aquí está la solicitud que se hizo al localhost, a esta ruta, de tipo Get, la respuesta, el código de estado es 200. Aquí está la dirección remota. Y en los Response Headers, encontramos que es texto plano, que tiene el sistema de codificación UTF-8. Lo que ocurrió, a ver, hoy miércoles 12 de julio del 2023, en la madrugada. Bien, el servidor es Ubicor. Perfecto. Ahí está. También tenemos respuesta en JSON. Toma un conjunto de datos y retorna una respuesta codificada en Application JSON. Es la respuesta por defecto utilizada en FAST API, tal cual como hemos visto anteriormente. También hemos hablado de OrjsonResponse. Es una alternativa rápida a JSON, en donde se utiliza la librería Orjson. Si partimos de un JSON que ya tenemos la seguridad de que está formateado como tal, pues no es necesario realizar una conversión. Y también está UJSONResponse. Es una alternativa JSON. UJSON es menos, it's less careful. Dice que tiene menos precaución respecto a la implementación de cómo Python realiza la manipulación de contenido de JSON. Vale, tiene ciertas diferencias. A ver, es posible que Orjson es una alternativa mucho más rápida. Repliquemos este caso de ejemplo. A ver, yo creo que... ¿Qué tanto nos falta? Bien, repliquemos este ejemplo. Aquí. Y... X06... X06... UJSONResponse.py Entonces, desde FAST API, importamos FAST API. Desde Responses, UJSONResponse. UJSONResponse. Ok. Utilicemos aquí una operación de ruta que se llame IITEMS y que utilice la clase UJSONResponse. Y como retorno, podemos dejar esta lista de diccionarios. Bueno, hay un solo diccionario. Cancelemos aquí la ejecución. UBICORN, UBICORN, EX06, el archivo que recién creamos. Quitamos la extensión, agregamos APP y que se recargue el servidor. Refrescamos aquí. Read ITEMS, write OUT, EXECUTE. Y hay un error. Dice que UJSON must be installed. ¿Cómo se instala esto? A ver. Voy a abrir otra terminal. Ya. PIP install UJSON. A ver si basta con esta instalación. Regresamos acá al PowerShell. Ejecutamos. Limpiamos aquí. Y presionamos en el botón EXECUTE. Ahí está la respuesta. Notemos que el Content Type es Application JSON. Fije siendo el mismo. Tendrá algunos casos que diferencien del JSON RESPONSE y de ORJSON RESPONSE. Perfecto. Un commit. Que diga uso de la clase de respuesta HTTP UJSON RESPONSE. RISPONSE. Control Enter. Y ya está. Voy a ir hasta GitHub Desktop. Para subir los cambios. Ahí está. Dejamos hasta este punto. Hasta la próxima.